Las provincias son autónomas, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que todas las provincias se manejan independientemente de lo que pueda llegar a bajar de acuerdo a las nuevas normas o reglamentos de la Nación. Eso en primera medida. ¿Qué te quiero decir con esto? Que más allá de lo estipulado, son tres artículos que ha resuelto la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde en el punto primero manifiesta sobre la creación del canal virtual, pero es un complemento del canal físico. ¿Qué quiere decir con esto? Que en cierta manera, no es que lo reemplace, hasta que nosotros, como nosotros en la ruta trabajamos de acuerdo a lo ordenado por la unidad de juzgamiento, que es la autoridad máxima en la ley contravencional, no tenemos nuevas directivas con respecto a esa nueva resolución. Por ahí nosotros la interpretación que le damos en aquellos casos de que si el carnet de conducir por ahí pueda llegar a mostrar alguna adulteración o algo que a nosotros nos crea sospechoso, entonces nosotros, o la persona, con el conductor, puede mostrar que está dentro del sistema nacional, a través de la aplicación. Nosotros nos manejamos tradicionalmente con lo que siempre requerimos, que es el carnet físico, el seguro y la tarjeta verde del vehículo. Es decir, si ahí la persona nos muestra a nosotros, por ejemplo, en el caso del carnet virtual, y si nosotros, bien lo dice el artículo 1, es un complemento, nada más, no es que reemplace al físico. Si o si tiene el físico, hay que llevarlo. ¡Gracias!